Música Familia de MP Jóvenes, que alegría volverles a saludar un sábado más. Sabemos que estos tiempos con Dios son maravillosos. Tenemos la posibilidad de poder conectar nuestro corazón con Dios y poder escuchar cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor para con nosotros. Así que voy a pedirte que te dispongas porque viene la continuación de la serie que iniciamos hace ocho días con respecto al propósito de Dios con nosotros y cómo no ceder a esas pasiones carnales. Hace ocho días hablábamos de la pasión del deseo sexual, del deseo carnal que se produce en el corazón cuando se deja llevar por su propia concupiscencia y entonces desea encontrar placer y felicidad en la parte sexual. Y hoy vamos a hablar de otros dos placeres de la carne que no podemos permitir que dominen nuestras vidas porque nos impiden conectarnos con la voluntad de Dios. Si vas a ser libre, si en la medida en que yo voy predicando, tú te vas a sentir identificado con lo que yo voy a ir nombrando de parte de Dios. Ahora sí estamos listos. Nuestro corazón está deseoso de recibir esa palabra que va a traer libertad. Voy a pedirte que me acompañes a la carta de Primera Timoteo capítulo 6 versículo 10 Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo quiero que analicemos estas palabras que Pablo expresaba en esta carta a Timoteo. Porque hay una raíz de todos los males y esa raíz es el amor al dinero, la avaricia. Y te voy a hablar de ese placer carnal llamado la avaricia. Porque en este tema que estamos abordando, donde hablamos que estamos aquí solamente de paso y que he titulado vacaciones, tenemos que saber que llega un momento en nuestras vidas donde así estemos en vacaciones y retomando un poco lo que hablaba hace ocho días es que así estemos en vacaciones y así sean nuestras vacaciones soñadas. Llega un momento donde uno ya quiere estar en su casa, dormir con su almohada, extraña cosas de su casa, la familia que no pudiste llevar, en fin. Es necesario que podamos entender que el deseo de Dios en nosotros de poder volver al Padre viene cuando guardamos nuestras vidas en hacer la voluntad del Señor y la apartamos de este placer carnal y es el amor al dinero. ¿Por qué? De lo contrario, el enemigo va a manipular la vida de una persona haciéndole creer que en la vida, como solamente hay una y hay que disfrutarla y hay que vivirla, entonces hay que aprovecharla al máximo viviendo para el dinero. Hay personas que piensan que su vida se reduce a vivir para el dinero, que trabajan para el dinero y se convierte esto en una ambición, en un deseo de querer cada vez abarcar más y más y más. No ven el dinero como un medio sino como el fin y pensar de esa manera es delicadísimo porque cuando una persona admite en su corazón la avaricia empieza a vender sus principios por la plata, empieza a vender sus valores por el dinero y por eso la palabra es tan clara cuando dice que incluso algunos fueron cristianos, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque termina diciendo y fueron traspasados, traspasados, porque la consecuencia de una persona que vive en avaricia, que lo único que hace es pensar que el dinero es su vida, que trabaja por el dinero, que pasa por encima de los demás para obtener dinero, que no le importa venderse por dinero, nunca va a terminar bien, jamás Dios va a respaldar a una persona avara. Ahora, ¿cómo hace uno para saber si uno es avaro? Una persona puede tener varios indicadores en su vida que le dicen que está permitiendo que ese espíritu inmundo gobierne su corazón. Número uno, cuando a una persona le duele el bolsillo para ser generoso, cuando una persona ya no quiere bendecir a los demás porque dice no pues que se me acaba y entonces yo qué voy a hacer y es que esto es mío. Cuando una persona permite en su corazón la tacañería, tiene que analizarse, porque la tacañería es un indicador de la avaricia, es un derivado de la avaricia. Hay personas que se sienten contentas solamente cuando tienen plata y ese es otro indicador de la avaricia. Cuando una persona no tiene plata, se le acabó el dinero y se le acabó la vida. Es porque esa persona está siendo oprimida y manipulada por el espíritu de avaricia. Cuando una persona vende sus principios, como les decía ahorita, y no le importa pasar por encima de la gente, no le importa deshonrar a Dios, no le importa hacer cosas que son abominables delante de los ojos del Señor. Una persona roba, una persona deshonra a sus padres, deshonra a su familia, deshonra a su nación por el dinero. Definitivamente es un fuerte indicador de que su corazón está siendo oprimido por la avaricia. Y es que la avaricia es un tema que ahora está oprimiendo nuestra generación. Uno ve como jovencitos empiezan a permitir ese comezón de oír, ese que te hable y que te diga es que si tú vendes droga entonces tú vas a ganar una cantidad de billete. Es que el billete está si tú haces esto incorrecto y es incorrecto lo que propone el mundo. Y ahí vemos como jóvenes con ese desespero y ese deseo de salir de la pobreza, de la miseria, de la escasez, lo que hacen es correr a los brazos de la avaricia como el único modo, la única forma de obtener lo que ellos realmente necesitan. Y se olvidan que de Dios viene la provisión. O ignoran porque hay personas que no porque sepan sino porque desconozcan se pierden también. Dice la Biblia que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y es muy delicado ese tema cuando uno no conoce. Porque hoy justamente Dios me habla de personas que están siendo libres por esta palabra, el conocer que tu bendición no viene porque tú vendas o cultives coca. No viene porque tú vendas marihuana. No viene porque tú vendas droga. No viene porque tú te prestes como webcam a exhibir tu cuerpo o incluso monetizas tus videos por hacer cosas que deshonran el nombre de Dios. Vemos redes sociales como TikTok, vemos redes sociales como Facebook, redes sociales como YouTube, incluso una que es nueva que se llama Kuwait, probablemente también la has escuchado. Promueven el tema de la monetización, que las personas puedan obtener ingresos a través de los videos que suban. Pero te vas a sorprender cuando te des cuenta que uno de los videos que más demanda tiene es aquel que tiene contenido sexual, es aquel que vende principios por dinero. Entonces vemos como hay personas que prefieren tener la cantidad de likes, de visualizaciones porque eso se traduce en dinero a cambio de vender principios, a cambio de vender su cuerpo, a cambio de hacer cosas deshonrosas, incluso lamentablemente personas que casi que actúan tener una relación sexual en un video de un minuto para que eso se traduzca en vistas porque es lo que ahora el mundo está promoviendo y los jóvenes están consumiendo. Y tú tienes que ser muy sensible a eso. Tú tienes que tener mucha claridad de la palabra que yo te estoy dando porque es una advertencia al mismo tiempo para estos tiempos. Se extraviaron de la fe. La avaricia puede hacer que una persona se extravíe de la fe. Amar el dinero, trabajar para el dinero, trabajar por el dinero hace que una persona se pueda llegar a extraviar de la fe. ¿Cuál es la razón de ser de lo que tú estás haciendo? ¿Por qué estás trabajando? ¿Para qué estás trabajando? ¿Realmente en lo que tú estás, en lo que tú promueves, las cosas que tú estás haciendo glorifican a Dios? ¿Estás pensando que con eso que tú estás haciendo, la motivación correcta es que a través de tu vida esté siendo luz en el lugar donde Dios te está poniendo? ¿O realmente estás pensando es en la recompensa monetaria que vas a obtener por ese trabajo que estás haciendo? Porque ahí se te tienen que prender las alarmas. El dinero no puede ser para ti tu fin. Dios va a traer provisión a tu vida. Y el dinero, Dios mismo, nos enseña en su palabra como Él ni siquiera es el dueño del dinero. Él no es el dueño del dinero. El dueño del dinero es el gobierno, son los bancos. ¿Sabes de qué es dueño Dios? El dinero de Dios es el oro y la plata. Dice la palabra de Dios, mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando tú entiendes que Dios desea bendecirte con su dinero, con lo que viene de Él, con su provisión, que obviamente tangiblemente lo podemos ver cuando Él nos da la provisión para pagar una universidad, la provisión para pagar el arriendo, la provisión para invertir, la provisión para ahorrar, la provisión. Pero que entendemos que no es lo principal, entonces es ahí donde nuestro corazón se guarda de inclinarnos a servir al dinero. Tú necesitas guardar tu corazón. Probablemente tú me estás viendo y dices, bueno, yo todavía no trabajo, tienes 13, 14, 15, 18 años. Y no estás devengando un salario mensual porque todavía no estás trabajando. Pero Dios te está capacitando y te está diciéndote mucho cuidado que la motivación de lo que tú vayas a hacer sea para servir al dinero. Porque tu Dios no puede ser el dinero. Yo soy tu Dios y mía es la provisión. Mía es la bendición que traigo para ti. Y habrá momentos en la vida donde uno va a tener que decir no a propuestas indecentes. Habrá momentos en la vida donde Dios va a probarnos a ver quién es tu Dios y te va a decir, este es el momento en yo probar tu corazón. Tú no puedes permitir que en esas pruebas te quemes. Y si te has quemado, es el momento en el que tú te puedas corregir a través de esta palabra y decir, sí, Señor, yo me estoy vendiendo por dinero y te pido perdón. Pero yo no quiero vivir en la ruina porque es que la maldición que viene una persona dice que es la raíz de todos los males. Hay gente enferma. Hay gente que vive en maldición a causa del amor al dinero. Han permitido tanto que permee su corazón, sus principios, su integridad. Que la raíz de todo lo malo que están viviendo, a veces no se entienden por qué y no comprenden qué es lo que está pasando. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo esta situación? ¿Por qué aunque gano y gano y gano no me alcance y vivo en la ruina y no salgo adelante? ¿O por qué me dura tan poquito? ¿O por qué me está pasando esto? No estoy sintiéndome feliz. Me estoy sintiendo con depresión, pero es que tengo el dinero porque la raíz de todos los males. Una persona está en maldición cuando vive para la avaricia. Hay personas, yo veía, me causaba mucho la tensión y me daba muchísima compasión. Y al mismo tiempo me parecía el colmo ver cómo me enviaban videos de lo que estamos viviendo en la ciudad de Cali de días pasados, cómo una señora en TikTok muestra su nevera llena de carne, de comida, de lo que su hijo le robó a otro supermercado, a otras personas para llevarle a su casa. Probablemente tú viste ese video y ves cómo esa señora hablaba pues como que mi hijo y miren lo que me trajo mi hijo. Cuando lo que esa señora está recibiendo en su casa es pura maldición. Nunca habrá bendición en el robo. Nunca. Si tú eres del que tiene el vicio de robar el celular de alguien que está en el mío, bueno, cuando teníamos mío. Si tú eres de aquel que tiene ese vicio de coger las monedas de la abuelita que dejó después de que compró la leche. Y tú estás sintiéndote que ganaste con eso que tienes en tu mano. Si tú tienes ese vicio de robar y de mentir, hoy el Señor te está haciendo un llamado al arrepentimiento. En este tiempo todo lo que estamos viendo en nuestra nación viene como consecuencia del pecado que la nación ha cometido delante de Dios y cómo ha abierto puertas al enemigo para que dañe con violencia y destrucción. Y uno de esos pecados es el pecado del robo, es el pecado de la avaricia. Y tenemos que arrepentirnos porque hay personas que por avaricia ya no le importa tener dinero a cuesta de lo que sea. Hay personas que matan por plata. Probablemente hay personas en este lugar que han matado a alguien y que me están viendo. Y te conocen en tu barrio por ser un sicario que le hace frente a lo que sea. Y a ti te están contratando y te están pagando 100 mil, 200 mil pesos por matar a alguien más. Hoy Dios te está llamando al arrepentimiento y te está diciendo no sigas más por ahí. Yo te amo y no es mi propósito para ti aquí en la tierra que es de paso, que es solamente por un momento que tú malgastes tu vida siendo un sicario. Hoy Dios te llama al arrepentimiento de la avaricia y te dice a ti que eres cristiano. Te dice a ti que amas a Dios que también tengas cuidado porque dice algunos se extraviaron de la fe. Lamentablemente vemos como personas que han amado a Dios, han conocido al Señor, que Dios los ha bendecido y los ha prosperado, que el Señor los ha sacado de la ruina y la miseria. Han confundido y se han olvidado del Dios que les ha bendecido y ahora sirven la bendición de Dios y no al Dios de la bendición. Ahora sirven el dinero como si fuera su Dios y se extraviaron de la fe. ¿Sabes cómo guardas tu corazón para que la avaricia no permee tu alma si eres cristiano? Cuando tú diezmas y cuando tú ofrendas y cuando tú siembras. Porque de esa manera cuando tú eres generoso, agradecido y obediente a estos principios bíblicos, tu corazón se guarda de la avaricia. Pero si a ti te está costando diezmar, ofrendar y sembrar, ese es un indicador para ti que eres un hijo de Dios de que tu corazón se está inclinando y se está extraviando a la avaricia. Y sabes que jamás vamos a poder ver bendición cuando nosotros permitimos que nuestro corazón se desvíe de esa manera. Por eso les insto a que no permitan que este placer de la carne que está permeando muy fuerte a esta generación, muchos se venden a hacer vandalismo por 50 mil pesos y un sándwich. Vemos personas que hacen fila, nos mandan videos, personas narrando, miren los vea haciendo fila. Haciendo fila, los que hacen vandalismo porque su paga del día, su paga de esa jornada son 50 mil pesos y un sándwich. ¿Hasta dónde manipula el enemigo para dañar y para usar tu vida para la violencia? Este es el día en el que le vamos a decir al Señor, Señor, no más con este espíritu inmundo de avaricia. Yo me consagro para ti, consagro mis finanzas para ti, consagro mi vida para ti. Yo nunca había predicado un mensaje así, pero sí te puedo decir que lo siento hacer en este momento porque es directamente Dios quien me está enviando a decirte que te ama, que no quiere que sigas cerrando por ahí, que quiere contigo todo. Quiere bendecirte, quiere levantarte, quiere prosperarte y yo quiero tomarme un tiempo para profetizar. Probablemente no te alcance a hablar del otro principio que te lo voy a nombrar para que puedas estudiarlo más a profundidad y es de guardar tu corazón de este espíritu inmundo que oprime con el placer de la glotonería. Pero quiero que lo estudies, que puedas tomarte tu tiempo para estudiar como la glotonería, la gente que si no le celebran un cumpleaños y no come torta se siente mal, que si no tiene comida se siente que su vida se acabó, que si siente ansiedad, que se siente solo, deprimido, tiene que acudir a la comida para sentirse bien. Y empiezan a engordar, a engordar, a engordar y ya no les importa lo que consuman, no les importa lo que su cuerpo esté consumiendo. Esto también, el Señor habla en su palabra de tener cuidado con eso, de ponernos incluso un cochillo en el cuello, ¿puedes creerlo? Estudia más sobre eso porque yo quiero profetizar ahora antes de que se me termine el tiempo sobre aquellos jóvenes que hoy se dispongan. Esta palabra profética solamente va a ir dirigida a aquellos jóvenes que hoy se dispongan a decirle al Señor, Señor me arrepiento del pecado de la avaricia. Yo ya no quiero más seguir en negocios torcidos, yo ya no quiero más vender mi vida, vender mis principios, vender tu esencia en mí por dinero. Pero solamente a esos jóvenes yo voy a profetizarles y esta es una oportunidad de Dios para ti. Porque hoy Dios va a hacer libre tu vida de la depresión, hoy el Señor va a hacer libre tu vida de la ruina, hoy el Señor va a hacer libre tu vida de la enfermedad, hoy el Señor va a hacer libre tu vida de esos deseos de muerte y esos pensamientos del enemigo que han venido a tu alma para atormentarte como consecuencia de la avaricia. Así que yo te voy a dar 30 segundos para que tú puedas tomar esa decisión, porque es una decisión. Antes de yo lanzar esta palabra profética y entre tanto pasan estos 30 segundos, Dios también quiero advertirte que si sigues por el camino de la avaricia, no vas a terminar bien. Tu vida no terminará bien. Dios me muestra que personas que me están viendo en este lugar han sido intervenidas directamente por el Espíritu Santo para guardar sus vidas en su misericordia, porque han sido oprimidas por este espíritu de avaricia y se han prestado para hacer daño a otras personas y sus vidas han corrido peligro, porque esas otras personas se han dado cuenta como tú les has querido robar, como tú les has hecho daño a causa de la avaricia y han venido por ti o han enviado por ti, han enviado por tu vida. Y Dios me dice, diles, diles que he sido yo, que ha sido mi ángel, que ha sido mi mano, que se les ha revelado y los ha salvado de la muerte, para que se arrepientan y vuelvan a mi corazón, vuelvan su corazón a mi corazón, vuelvan a mí. ¿Están listos? Ya pasaron 30 segundos. Voy a empezar a profetizar y solo aquel que hizo esta decisión en su vida de arrepentirse por el pecado de la avaricia, reciba. Yo profetizo que toda cadena de inmundicia, de avaricia, que vino a primirte, que vino a tentarte, hoy te suelta en el nombre de Jesús. Yo veo mi espíritu como estás siendo libre de esas cadenas. Hay personas atadas que el Señor literalmente está zafando esas cadenas de avaricia. Y estas cadenas de avaricia están cayendo en el nombre de Jesús. Yo profetizo que tu futuro será un futuro marcado por la bendición de Dios. Hay personas que vienen con un pensamiento de pobreza, porque han vivido toda su vida en la ruina, porque no les ha alcanzado para lo suficiente. Y han pensado que la única forma de salir adelante es robándole a los ricos, es robándole al que tiene. Hoy yo reprendo y echo fuera esa mentalidad de mendigo, esa mentalidad de pobreza, esa mentalidad de robo, esa mentalidad de miseria. Y echo fuera de tu vida todo demonio que vino a atormentarte, que fue enviado por Satanás para dañar tu mente y tu corazón y poner en tu vida resentimiento, resentimiento, amargura, envidia. Reprendo la envidia de tu vida ahora en el nombre de Jesús y la echo fuera. Y profetizo que eres libre, eres libre para pensar. Y el Señor empieza a administrar tu mente y empieza a poner en ti su sangre preciosa para limpiar tus pensamientos. Tu mente comienza a ser renovada ahora en el nombre de Jesús. Y el Señor te dice, eh, aquí vienen días en los cuales te será revelada mi verdad. Mi verdad que viene acompañada de bendición. Vendrán ideas innovadoras a tu cabeza para que seas un instrumento de progreso en tu nación. Escúchame lo que te estoy diciendo de parte de Dios. Dios, vendrán días en los cuales te voy a revelar cuál es ese aceite, cuál es esa harina que tienes en tu casa, que tienes en tus manos, de las cuales te he provisto. Como aquella viuda, el Señor le proveyó aceite y harina para que fuera el sustento de su vida. El Señor te dice, te voy a revelar eso que yo te he dado, ese talento que tú tienes. Lo voy a empezar a mostrar y te voy a decir, es tan valioso que no te habías dado cuenta. Estabas tan preocupado en el dinero. Estabas tan distraído en otras cosas que no te habías dado ni siquiera cuenta del talento que había puesto en tus manos para que fueras parte del progreso de tu nación. Pero hoy te será revelado y ahí empieza el Espíritu Santo a ministrar a tu alma. Y empieza a decir, abro tu entendimiento, abro tu mente para mis ideas, las ideas de mi reino. Esas que resuelven problemáticas sociales para tu generación. Y esas que voy a utilizar para que seas bendecido, para que seas prosperado. Y para que seas un canal de bendición para otros, para Colombia y para las naciones de la tierra. Sacarás a tu mamá de la ruina, sacarás a tu papá de la miseria, a tus hermanitos. Hay hermanos mayores que me están escuchando. Y a esos hermanos mayores que hoy tomaron la decisión de ser libres de ese espíritu inmundo de avaricia, les digo de parte de Dios, prepárense para ser instrumentos de libertad para sus casas. Hermanos que abrieron la matriz, varones, varones que abrieron la matriz de su madre. Dice la Biblia que eres bendito, bendito el varón que abriere matriz. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y a través de tu vida, el Señor te utilizará para romper con maldiciones generacionales que vienen desde tus antepasados, antepasados que nunca conociste, que venían poniendo sobre tu línea genealógica la ruina, la miseria y la maldición. Y te declaro instrumento de prosperidad para tu casa, para tu familia y para tus siguientes generaciones. Prepárense jóvenes porque el contenido que será viral en las redes sociales será un contenido santo, un contenido que promueva la pureza, será el contenido del influencer de influencers llamado Jesús. Y ese contenido el Señor lo utilizará para que pueda ser bendecido y para que pueda ser instrumento de bendición y otras personas puedan seguir conociendo el amor de Dios a través de los videos que subas, de los videos que produzcas, del contenido que subas a tus redes sociales. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Familia, les bendigo con todo mi corazón y declaro al Espíritu Santo que les sigue levantando a cada uno. Voy a invitarles a que puedan aplicar esta palabra, diezmar, ofrendar, sembrar en la casa del Señor, guardar su corazón de la avaricia de esta manera y permitir al Espíritu Santo seguir siendo instrumentos de bendición para otros a través de sus vidas. Les voy a dejar con un video que les va a bendecir y también les va a mostrar la labor social que estamos haciendo con la iglesia a través de tu generosidad, con las diferentes formas que hemos dispuesto para que puedas honrar al Señor a través de tus finanzas. Les amamos, que el Señor les bendiga. Chao. Tu donación se convierte en felicidad. Felicidad para más de 3,000 personas que son beneficiadas a través de los 14 programas de la Fundación Misión Paz. Por medio de ella, llevamos alimento y sustento. Llevas felicidad a más de 760 familias que de manera gratuita reciben un acompañamiento de consejería. Tus aportes se traducen en felicidad para más de 150 estudiantes que son beneficiados. Próximamente serán profesionales al servicio de nuestro país. Oportunidad para 160 familias que cuentan con la bendición de tener un empleo en nuestra organización. Son muchos los medios a través de los cuales tu donación bendice a otros. Gracias por unirte a esta causa. Para realizar tu donación, puedes escanear este código. O si lo prefieres, puedes ingresar a www.misionpaz.org Juntos estamos construyendo un mundo más feliz.